Y amigos, volvemos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca, y nos vamos directamente a lo que está pasando en Venezuela. Y también hoy hablaremos de Cuba, amigos, de Cuba. Atención sin luz. Llevan varios días sin luz, sin agua, sin electricidad. El paraíso comunista. Vete al paraíso comunista tú, Belarra, Díaz, Garzón. Todos siglos al paraíso comunista y dejá de destrozar el país y la nación. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de esa noticia que es brutal. Atención. Última hora en Venezuela. El señor Simonovic, experto, ahí lo tenemos, experto en seguridad, habla de que Maduro y Diosdado Cabello están bajo la lupa del Mossad. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar los vídeos. ¿Lo tienen en el vídeo? Pues, a ver, ¿tienen en el vídeo o no? Dígamelo. Pues no tienen en el vídeo. Bueno, no vamos a escucharlo. A ver si recuperan el vídeo ahora, señor Cebolla. A ver, María Corina Machado, pidiendo la ayuda a Netanyahu, es que la comunidad internacional tiene que dar una respuesta unificada a este fraude electoral que se ha cometido en Venezuela. Entonces, que esté en el punto de mira del Mossad, es que es lo mínimo, es lo mínimo. Porque, además, en Venezuela está todo, es el foco de que el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Pues, todos los que están en contra de él, pues, jamás, todos los que son los grupos terroristas están implicados en Venezuela. Con lo cual, no me extraña nada. Que es que no me extraña nada. Pues vamos a, nos dicen que ya tienen el vídeo, vamos a poner al señor Iván Simonovic. Adelante. Hay una cruzada internacional importante liderizada por Israel y se tienen identificados importantes targets u objetivos, de hecho, así lo han llamado ellos, objetivos militares, por sencillamente tener vinculaciones con Hezbollah o grupos terroristas. Yo creo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro deben ser parte de esos objetivos, porque ellos son parte del terrorismo internacional. Yo estoy absolutamente convencido que en las áreas de inteligencia israelita ya grupos de Venezuela están identificados y saben que tienen su participación y patrocinio hacia el terrorismo. Y estoy absolutamente convencido que en más de una de las reuniones con el primer ministro Netanyahu aparecen los nombres importantes de líderes de Venezuela, empezando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, amigos, es algo evidente. Lo hemos adelantado antes de la publicidad. María Conina Machado pidió ayuda a Israel para una intervención militar. Y es que Venezuela se ha convertido en el estercolero de todos los grupos terroristas mundiales. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache. ¿Cómo estás? A ver si suben la voz porque no se la oyen. Hola, 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 hola. Ahora, ahora. Ya te escuchamos, a Zabache. Adelante. Un abrazo de corazón a corazón a todos mis guerreros de luz. Un abrazo enorme. A Zabache, lo que tú estabas adelantando y llevas adelantando ya muchos años. Venezuela es el estercolero de todo el terrorismo internacional. Hablaba el experto de inteligencia de que Israel y el Mossad, pues tiene la lupa puesta en Maduro y desdado cabello. De hecho, lo hablamos la semana pasada, María Corina Machado pidió, en su momento hay un informe que pidió ayuda a Netanyahu para una intervención militar. Esa intervención militar que siempre hemos hablado, esa intervención quirúrgica sobre la cabeza de la serpiente, ¿no? Así es, y lo acabas de decir muy bien, Jesús. Mira, el Mossad es uno de los avanzados, los más avanzados aparatos de investigación criminal en el mundo. Yo te digo sinceramente, nosotros los civiles sabemos perfectamente que Venezuela está invadida por el régimen cubano, por China, por Rusia, por Irán, por Hezbollah, por las FARC, por el ELN, por Jamás, el narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial. Eso lo sabemos los ciudadanos comunes y corrientes que no pertenecemos a absolutamente nada, sino que nos basamos en los hechos. Si nosotros sabemos eso, ¿qué nos sabrá el Mossad? Estamos hablando que Venezuela es un peligro a nivel global. Por eso quiero aprovechar la oportunidad que también está el señor Javier Venegas, que le mando un abrazo enorme. Cuando él habla que los venezolanos tenemos que hacer algo, tenemos 25 años haciendo algo. De hecho, hay ejecuciones extrajudiciales en vivo, como el régimen venezolano mata a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos armas, pero más allá de eso, de lo que pueden hacer los venezolanos, que lo han hecho todo y más, estamos con el gran problema que Venezuela ya no pertenece a Occidente. Y cuando hablo de esto es por todas las fuerzas que convergen dentro de Venezuela con otros fines. La verdad de los hechos habla que el mundo está en un peligro enorme con esa tiranía ahí. Y no solamente esa tiranía, sino los tentáculos que tienen a nivel mundial. Porque la verdad es que han penetrado todos los sistemas, todos los sistemas democráticos, comprando conciencia, como bien hablaban, venían hablando, la corrupción, la impunidad. Y todo esto les ha permitido entrar. No es casualidad que el Islam y todo esto esté penetrando tan fuertemente en todas nuestras sociedades. No es casualidad. Yo creo que tenemos que estar muy alerta y ojalá se haga una, yo no lo llamo intervención, una liberación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de todos estos regímenes que convergen en una sola fuerza. Porque se han unido. Es un sistema criminal que está unido en el mundo. Azabache, estamos viendo que puede ser algo que cambie la historia de Venezuela lo que pase en las elecciones norteamericanas. Si entra Kamala Harris no va a haber ninguna oportunidad para Venezuela, ya lo adelantamos. Si entra Donald Trump puede que empiece el cambio del cambio, ¿no? Sí, totalmente. Yo pienso que, y esto hay que tomarlo con pinzas, Jesús, porque fíjate que Trump en algún momento él quiso hacer algo, pero tuvimos un escudo de protección del régimen que fue la oposición. Porque la oposición estos 25 años terminó siendo funcional al régimen pidiéndole a todos los países que no hicieran nada, que no se metieran, que nosotros podíamos solos. Y la realidad de los hechos habla que este sistema criminal siguió creciendo. Lamentablemente, esta falsa oposición hizo lobby en todos los países a nivel internacional y ese era el mensaje que mandaba hacia los gobiernos. El gran problema es que Trump, si gana Trump, tiene que haber una confianza con esa nueva oposición o nueva cara de la oposición para que puedan accionar y realmente limpiar la casa. Porque para liberar a Venezuela hay que salir de la tiranía asesina, hay que salir de la falsa oposición, reinstitucionalizar el país. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la constitución que tenemos en Venezuela es una constitución chavista, un Tribunal Supremo de Justicia chavista, un Consejo Nacional Electoral chavista, unas Fuerzas Armadas chavistas, los medios de comunicación son chavistas. Es como una chavislandia. Bueno, eso es Venezuela. Y desde ahí, con estas fuerzas externas, bueno, están metiéndose y están tratando de penetrar todo el continente con fines muy oscuros, que nada más el Mossad los tendrá si verdaderamente hace una investigación a fondo. Te voy a hacer una pregunta sobre lo que has dicho. ¿Estás insinuando o estás diciendo de que no ha podido haber una intervención extranjera o definitiva sobre Venezuela por culpa de la falsa oposición? Y ahora, ¿qué oposición hay en Venezuela? Así es. Todos estos años, mucha gente que se disfrazó de oposición resultó ser funcional al régimen dándole oxígeno. Nosotros en estos 25 años hemos tenido varios momentum cuando, por ejemplo, y voy a poner solo un ejemplo porque hay muchos en estos 25 años, pero uno muy claro, es cuando Guaidó tomó la presidencia interina. En ese momento teníamos el respaldo de 60 países. Era el momento realmente de hacer un acto para mí heroico, de llamar a Venezuela a un estado de excepción, colocarse él en una embajada en ese momento y llamar a todas las coaliciones de gobiernos democráticos y libres para que en conjunto se hicieran acciones para liberar el país. Ahora el monstruo cada vez es más grande porque además las fuerzas externas han crecido. Yo te voy a decir un dato que no es menor. Desde que llegó Chávez al poder se está enviando uranio enriquecido a Irán, por ejemplo. Y esto no lo habla nadie. Todos creen que es nada más la parte electoral, las actas. No, esto es mucho más profundo y muchísimo más peligroso. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y ya sería un pecado no pedirte que te despidieras con tu mítico grito de guerra. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón a corazón. Recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online. Ayúdenme a seguir elevando la voz y dando esta batalla comunicacional. Y para todos mis guerreros de luz amantes de la libertad, ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Señor Venegas, es muy fuerte lo que acaba de decir Azabache en el sentido de que Venezuela no está liberada por culpa de una falsa oposición. Bueno, primero por la interpelación que me ha hecho. Quiero explicar algo, aclarar algo. Yo lo que intento decir a los venezolanos, a mis hermanos venezolanos, es que la comunidad internacional no existe realmente. Es decir, existen algunos países, como Israel, como Estados Unidos ocasionalmente, según quien lo presida, o algunos otros que son expeditivos y toman determinación, con determinación hacen cosas. Lo estamos viendo aquí en Europa mismo, tenemos ahí a Ucrania y la comunidad europea y la comunidad internacional, realmente, pues, ha habido una discusión enorme hasta que se les han mandado algunas armas, ¿no? Algún armamento. Punto. Punto. Entonces, no es porque yo diga que los venezolanos no están luchando por su libertad. Digo, desgraciadamente, igual con las elecciones cambia, en Estados Unidos, lo que les digo simplemente con todo el dolor de mi corazón, como español, que también vive en un país que está siendo arrasado por la corrupción y que va camino de convertirse en Españazuela, que están solos. Y que, salvo que algún país, de forma más expeditiva, tome cartas en el asunto, la comunidad internacional es una comunidad de mamertos. Y ya lo ha dicho. O sea, Donald Trump quiso tomar medidas, pero la oposición dijo que no porque ellos eran capaces de acabar con eso. Claro. Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es... Entonces, yo creo que el momento clave puede ser las... ...que haya salido a muerte que se dan. Las elecciones, las elecciones norteamericanas pueden ser clave para el futuro de Venezuela. Es lo único posible. Si fuera esto cierto de que el Mossad tiene el punto de mira a estos tipos y esto que acaba de decir Azabache, de que están vendiendo uranio enriquecido, pues entonces hay que estar ahí. Hay un contubernio de adiestramiento, de intercambio de dinero, de armas, con grupos como Hamas y tal. Entonces, sí puede ocurrir el milagro. Que alguien, de verdad, alguien, por su propio interés, además, con la determinación que no tiene la comunidad internacional, que es una comunidad podrida. ¡Podrida! Está podrida. No, no. Está claro que quien va a intervenir será Estados Unidos o Israel. Ya está. Si no es eso, se quedan solos. Y lo que es cierto y verdad es que todos los grupos terroristas necesitan la plataforma de un Estado que les ayude a encubrir el dinero, a su vez a exportarle cosas, claro. Y ese país, hoy por hoy, en el mundo, solamente puede ser Venezuela. No hay otro que reúna esas condiciones. Entonces, claro, Venezuela es el epicentro de los malos, malísimos de todo el mundo. Llegará un momento que hay naciones que tienen valor. Israel tiene valor. Estados Unidos tiene valor. En el sentido de la supervivencia también, ¿no? Exacto, exacto, porque los españoles no. Por supervivencia propia. Es que esto es lo único. Los españoles ahora tenemos la sensación de que nuestra oposición se parece a la falsa oposición de Venezuela. Que a veces el problema no es el gobierno, sino la posición que se tiene, que es la que hace que el gobierno siga donde está. Claro, claro, y incluso lo retroalimenta. Decía eso porque me ha dado la sensación, me ha dado pena que Azabache estuviera como dolida pensando que es que… No, yo no lo he interpretado así. No, bueno, por si acaso, porque me dolería a mí mucho que esto fuera así. No, 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 no. Simplemente… Tengo una gran devoción por Venezuela. No, 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 no. En ningún momento no he interpretado así. Por América en general. Probablemente me quedo con el que hablaba de Chavislandia y Sanchilandia, porque al final hay un elemento que es paralelista. Es decir, que la falsa oposición está de acuerdo con los oficialistas y que se ponen de acuerdo porque verdaderamente están comprados. Puede que esté pasando eso en España. No están comprados. Yo creo que están en la misma homertad. Es decir, hay familias de más piezas. Pero hay muchos modos de comprar las cosas. Cuando nos ponemos de acuerdo sobre qué caso de corrupción sale y no sale, quién, qué pieza es prescindible y no, dale y métete con el novio de fulanita o menganita para tal o cual cosa y vamos a ponernos de acuerdo para ver si le bajamos los humos. Ese tipo de componentes es de la partidocracia corrompida y vendida. Y eso que ocurre en España, ocurre en Venezuela y evidentemente no hay nada sorprendente de que sea el estercolero del terrorismo internacional. Si a alguien le sorprende, pues evidentemente que despierte. Pero es lo que hay y lo que va a haber, desgraciadamente. Pues atención, amigos. Alerta máxima en los Estados Unidos de América. Mire lo que dice el siguiente tuit. Los votantes del condado de Tarran, en Texas, informan que las máquinas de votación están cambiando sus votos de Tarran a Kamala Harris. Los votantes instan a todos a que se revisen las sus papeletas impresas antes de enviarlas. Vamos a ver el siguiente vídeo. My name's Carpenter. I just voted in the White Settlement election. I voted for one president. Checked it on the video screen. When I got the paper ballot, it had the other candidate's name on it. Check your paper ballots, everybody. Thank you, sir. My name is Lucas Clark. I voted here at White Settlement, White Settlement Library in Fort Worth. I was in line for about 45 minutes and there were two people that came out and said that their ballots were changed. So everybody check, you double check and printed out ballots. Thank you. Pues nos queda muy poco tiempo. Luego hablaremos de esto, señor Cebolla. Aparece Don Puchero de nuevo en las elecciones norteamericanas. Esto ya es el colmo de los colmos. Y es lo que van a tener en Estados Unidos y lo que vamos a tener en España. Porque aquí no se hace el escrutinio general y no pasa nada. En Estados Unidos, el que controla el software y el algoritmo controla el resultado. Las emasmáticas, por cierto. Son las máquinas que inventa Chávez para manipular las votaciones en Venezuela y son las mismas que están en los Estados Unidos. Nadie se entiende esto. Es que, a ver si, en España hay algo que la oposición en Venezuela ha denunciado que es el tema de las actas. Cada sección electoral, cada mesa electoral tiene un acta de escrutinio. Pero a nivel general en España no se hace. Y en Estados Unidos van a tener lo mismo que ya tuvieron en las anteriores elecciones, desgraciadamente. Como no, se espabilen. Así que ahí lo dejamos. Nos queda un minuto para hablar de este tema, muy rápido. Pues yo espero que si, que gane Trump y que gane, porque Kamala es una tragedia nacional e internacional. Si Don Puchero ya está, están denunciando que votan a Trump y si el voto se lo lleva Kamala, lo están denunciando en ese vicio públicamente. ¿Cómo va a ganar Trump? Bueno, pues yo espero que sí. Espero que sí, aunque sea por esoterismo. Es que si no, se va de esto al carajo. Exacto, yo lo mismo. Porque además, se pueden cambiar pequeños votos, que sí, que pueden hacer cambiar las circunstancias por dar un senador más, un diputado más. Pero si hay una diferencia, lo que pasa es que aquí están empatados, según dicen. Porque el problema es que yo creo que no están tan empatados como dicen. Yo creo que Trump, los norteamericanos, todavía tienen la cabeza en su sitio, mayoritariamente. Y yo creo que va a despegar aún más. Todavía quedan 15 días. Yo espero una victoria clara para que sirva para unir al país. Exacto. Como hizo Ronald Reagan, que ganó un 49 de los 50 estados y no dividió al país, sino que lo unió. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un mensaje para que tener la piel tan joven y tan esprendida como la de nuestros invitados. Bueno, colacel anti-os, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestros organismos. Colacel anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno de la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-os, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, os llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor Cebolla, ¿qué tenemos que comprar para tener la piel como el culete de un bebé? Colacel anti-os. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y amigos, se nos acabó el tiempo y ha sido un programa trepidante. Señor Sergio Cebolla, un placer tenerla aquí. Como siempre, para mí también el placer. Y a veas corpus. A veas corpus libre.org. Exactamente. Señor Pérez Roblán, que siga la lucha, que siga la batalla. Muchas gracias. Bueno, mañana estoy presente a un autobús nuevo. Lo dejo caro. El señor Venegas, un placer, como siempre, tenerla aquí. Y viva la libertad, carajo. Y viva la libertad, carajo. Y olé, como dice Azabache. Amigos, como siempre, sean buenos, que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias por ver el video!